¡Eriocard! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está la chava! ¡Ahí está la chava! ¡Ahí está la chava! ¡Essala, muchachos! ¡Vamos la corta! ¡Eres el apagón! ¡Eres el apagón! ¡Eres el apagón! Y así será cada día Y sientes el frío Tiemblas el pano Gridas echando Hay descontrol Soy tu cielo, tu infierno El vacío eterno que tendrá tu pecho Mírame a los ojos Y así Sin dejar de mirar Fuerme Ante Dios que puedes vivir Mírame De la venta Y así Sin dejar de sentir Admitir que si yo no estoy Tú no puedes vivir Tú no puedes ¡Hey! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!